Muy buenos días, soy Roberto Heicher Cardiel Soto, Director Ejecutivo de Capacitación Electoral y Educación Cívica del INE, transmitiendo desde la Escuela Primaria Nicolás Bravo, aquí en Saltillo, en Coahuila. Hoy es 18 de octubre, día de las elecciones. Es día en que hay que venir a votar a las casillas. Como ustedes saben, esta elección se celebra en el marco de la pandemia justamente que afecta al mundo y por ello hemos tomado en el INE algunas medidas para proteger nuestra salud, pero al mismo tiempo garantizar nuestro derecho a elegir. Cuando usted llegue a su casilla, lo que va a encontrar es que nuestros funcionarios y funcionarias de casilla portan un cubrebocas, una careta, tienen gel sanitizante que les están colocando a ustedes cuando llegan a votar. También sanitizarán, limpiarán los espacios, las mesas con determinada frecuencia para mantener el espacio limpio y seguro en términos de salud. También algo muy importante y especial énfasis en ello, es que en el piso usted ubicará unas marcas que se encuentran ahí, que justamente son para que nos coloquemos en la sana distancia que se requiere para mantener también el espacio seguro en términos de salud. Les invitamos a que vengan a la casilla, traiga su cubrebocas, límpiese muy bien las manos, lávese muy bien las manos, use su gel y aquí le esperamos para que pueda votar. Puede traer su pluma o su marcador y si no lo trae, aquí de todas maneras le podremos proporcionar uno sanitizado. En fin, invitarles a que vengan a las casillas, como ustedes podrán ver es un entorno seguro, ordenado, en donde hace falta que usted también venga y participe y sobre todo siga las recomendaciones de nuestros funcionarios y funcionarias de casilla para proteger la salud de todas. Gracias. Gracias. Gracias.